Muy bien mi gente, estamos aquí, continuamos en este caso hablando del aluminio que empezamos en la segunda sección, ¿verdad que sí? Comparando aluminio y cobre, bien, ya le comentamos en la sección pasada, el precio que ahora mismo determina, oye, el valor o el parámetro que ahora mismo determina que se compre aluminio en vez de cobre el precio, porque el mismo que el precio es tres veces más barato, pero miren, lo problema que trae ese tres veces más barato, que se explica la frase que se dice, no siempre, pero a veces lo barato sale caro, a veces, mira aquí, señor director, imagen número cuatro, vamos, para que vayan leyendo conmigo, bien, ¿qué dice la imagen número cuatro? Bueno, el aluminio posee ciertas calidades, algunas calidades que son buenas para una cosa y otras para otra, bueno, comparado con el cobre el aluminio, seguimos leyendo, ¿verdad? Lo hace un material indeseable como un conductor eléctrico, oye, qué interesante, ¿no? Seguimos, estas calidades resultan en conexiones flojas, donde los riesgos de incendio se hacen más prominentes, bien, aquellas calidades son las siguientes, vamos a ver algunas calidades, ¿verdad que sí? Ya que empezamos, señor director, la imagen siguiente, que es la número cinco, vamos a ver, vamos a empezar con la primera de esas calidades, o parámetro, o factor, bien, imagen número cinco, señor director, vamos a ver, ¿qué dice esa? La resistencia eléctrica más alta, estuvimos hablando de la sesión anterior, ¿verdad? Que explicamos, bueno, dijimos algo básico ahí de la resistencia y la conductividad, bien, el aluminio tiene una resistencia alta, bueno, es en comparación con el cobre, ¿de acuerdo? Alta y en comparación con otros metales, a la circulación eléctrica, ¿cuál significa que, dado el mismo amperaje, corriente eléctrica, flujo de electrones en el cable, ¿verdad que sí? Los conductores de aluminio deben de ser un diámetro más grande de lo que sería requerido por los conductores de cobre, gracias, señor director, lo que estamos comentando, es más ligero, es menos denso, pero al tener resistencia mayor, entonces se necesita un cable más grueso, lo que llamamos vulgarmente más grueso, de mayor diámetro, para que pueda compensar la oposición al paso de la corriente eléctrica, la resistencia, bien, ¿de acuerdo? Otra de las calidades, imagen siguiente, que es la número 6, señor director, menos dúctil, y ahora vamos, ¿qué es la dúctilidad? Antes, bueno, vamos a leer, la maleabilidad y la dúctilidad, vamos a decir un detalle, pero vamos a leer, ya que está en pantalla, que el señor director en pantalla, vamos a leerlo y comentamos ahora, ¿qué dice? El aluminio se va a cansar y romper más fácilmente cuando es sometido a torcer y otras formas de abuso que se le da al cobre, ¿verdad que sí? ¿Cuál es más dúctil del cobre? La fatiga causará en el alambre, o causará que el alambre, a la larga que pase, se dañe. Al dañarse, va a fracasar internamente y va a resistir más todavía la circulación eléctrica, causando una acumulación de calor excesivo. Gracias, señor director. ¿Qué es la dúctilidad? Para que tengan una idea, sin entrar en un concepto muy profundo. Es esa capacidad que tienen algunos materiales de formar hilos, para que tengan una idea básica, ¿verdad? Un filamento, ¿verdad? Un filamento también. Capacidad que tiene un material, son las capacidades que tienen los metales, de hacer un hilo o ir a hacer un filamento. Ahora, la maleabilidad... Hay hilos de nylon, que es un polímero, pero la maleabilidad es la otra capacidad que tiene de hacer como una plancha. Exactamente, que son propiedades. Son formas de explicarlo de forma sencilla, ¿de acuerdo? Pero la utilidad y la maleabilidad son propiedades de resistencia mecánica. De hecho, eso se calcula incluso. A los que les di en este año, 2023, ciencia de materiales, que es a la maestría que se da en la UAS a los ingenieros electromecánicos que van para Francia. Y lo de química también. Sí, lo que pasa es que a los de química, a los de química, no se le da esa materia... Tú le da termodinámica. Termodinámica avanzada. Sí, entonces, ahí vimos esos cálculos de la ductilidad en esa materia que se da esa maestría en ingeniería electromecánica que se da en la UAS, en combinación con la Universidad de Francia. Tú la potencia de darle este año. Ok, esa es la ductilidad, que también se calcula. Entonces, el aluminio es menos dúctil que el cobre. Al ser menos dúctil, usted ve que el cobre, se hace un montón de trabajo raro y el cobre aguanta. No se rompe, ni se palta, ni nada por el estilo. Y esa torcedura, esa maniobra que se hace con el cobre, el aluminio no la resiste igual. Entonces, al no resistirla igual, internamente, aunque usted no lo vea, se va dañando. Y esos daños internos generan huecos, poros, intersticios. Y hace que pierda la propiedad natural que tiene. Entonces, él de por sí tiene alta resistividad. Imagínense, con más daños internos, la resistividad aumenta. Correcto. Y eso va generando aumento de calor concentrado en ese punto. Al aumentarse el calor en ese punto, que también tiene una buena conductividad térmica, ¿qué va a hacer? Explota. Y armar incendios, porque el aislante que tiene es una goma. Es una goma, así es. Muy bien. Vamos a ver otra. La imagen número 7, señor editor, es la corrosión galvánica. ¿Qué es la corrosión galvánica? Imagen ahí. Bueno, dicen, en la presencia de humedad, que en el ambiente hay humedad aquí en Dominicana, bien, el promedio de humedad es 70% en el país. Aquí en Santo Domingo anda por encima del 75% el promedio de humedad. Porque el mal está ahí mismo. Vamos a la imagen que estamos leyendo. El aluminio experimentará la corrosión galvánica cuando llega a estar en contacto con ciertos metales distintos. Gracias, señor director. La corrosión galvánica se da cuando dos metales de diferente naturaleza están en contacto. Por ejemplo, aluminio, hierro, acero, cobre, hay que se da, porque tengo ni idea, de la corrosión galvánica. Eso también se analiza y se estudia. Dos materiales distintos, sin contacto, genera un tipo de corrosión. Esto se llama corrosión galvánica, que es principalmente por la diferencia en varias propiedades, entre ellos el flujo de electrones. En ese punto hay una corrosión. Hice un tipo de oxidación específica. Bien, entonces, con el aluminio, ese fenómeno se da más pronunciado que con el cobre. Bien, entonces, esa corrosión también hace que el aluminio, ya de por sí, que tiene menos propiedad que el cobre, la pierda más todavía. Hay gente que cree que el aluminio no se corroe ni se oxida. Déjame decirle que sí. Como lo dije al principio, todos los materiales de naturaleza se oxidan, unos en mayor proporción que otras. Bien. Lo que sucede, doctor, el aluminio tiene una importancia desde el punto de vista de los electrones de valencia. Como tiene tres electrones de valencia, por lo tanto, entonces, lo que hace es que el estado de oxidación sea más tres, generalmente. Entonces, como sea más tres, porque tú tienes en la última capa tres electrones. O tienes tres C2 y tres P1. Por lo tanto, hay tres electrones en la última capa. Entonces, eso hace que el aluminio sea más tres dentro del proceso de oxidación. Por eso es que cuando el aluminio se oxida, tú ves aluminio se oxida con O3. ¿Por qué? Porque se desplaza el más tres de la oxidación y el menos dos del oxígeno y pasa y hace óxido de aluminio más tres. Entonces, eso le da una capacidad de autoconservarse con ese óxido. Entonces, mira, un detalle con el óxido que genera el aluminio. Sí. El aluminio se oxida. Sí. De hecho, yo tengo la oportunidad de ver óxido de aluminio. Sí. En el material, cuando yo estudié soldadura de procesos especiales en InfoT, porque hice el curso de construcción de metálica, dura un año y pico. En soldadura de procesos especiales están todos los tipos de soldadura de procesos especiales de ácido inoxidable, aluminio, todo eso, con argón, con CO2, en todo eso. Y vimos la oxidación del aluminio con un óxido blanco, lo único que es imperceptible, pero hay oxidación del aluminio. Bueno, la siguiente imagen, señor director, creo que es la número ocho. Vamos a ponerla en pantalla. Otra de esas calidades que dañan, pero afectan la parte. Doctor, cuando tú dices imperceptible, imperceptible, hay que explicarle a la gente que es imperceptible, imperceptible. Sí, déjame leer esto para que le haga la aclaración. Señor director, la imagen, ocho, si no me equivoco, la oxidación, de lo que hemos estado hablando también. La exposición a oxígeno en el aire causa la deterioración a la superficie externa del alambre. Este proceso es llamado la oxidación, ¿verdad? El alambre de aluminio es oxidado más fácilmente que el alambre de cobre, oigan bien. Y el compuesto formado, oye tú, en este proceso, el óxido de aluminio, oye, es menos conductivo que el óxido de cobre. Correcto, eso es lo que yo estaba diciendo. Entonces, como pasa el tiempo, la oxidación puede deteriorar las conexiones y presentar peligro de incendio. Y creo que estamos viendo mucho incendio. Mucho incendio. Y porque, bueno, estaba explicando aquí, ¿dónde más? Energía y sociedad, la gente que sabe, o bueno, hay más personas que saben, pero que nosotros dedicamos tiempo a hablar de eso. Correcto. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, imperceptible, como tú decías, Dale. Sí, porque perceptible, imperceptible, es que tú no lo puedes percibir. Ahora, perceptible que tú lo percibes, oye los ojos con la vista, correcto. Perceptible que tú lo puedes percibir con la vista. Sí. Cuando tú dices imperceptible, la gente puede pensar que otras cosas. Sí, que está ahí, pero con la vista no lo vemos. Tú no lo puedes comprobar. Entonces, fíjense que sí se oxida el aluminio, sí se oxida. ¿Wow, el aluminio se oxida? Sí, se oxida. Bien. Entonces, ese óxido que va generando, esa capita por fuera, es, oigan, ¿cómo es una cosa? Menos conductivo que el óxido de cobre. El óxido de cobre también se oxida. Entonces, ya tú puedes saber, ya de por sí, el aluminio tiene mayor resistividad, menor conductividad que el cobre. Imagínense con esa capa de óxido. Bien. Bueno, seguimos. La siguiente imagen, señor, creo que es la 9. Hablando de la maleabilidad que el ingeniero Juan de Dios ya había mencionado con anterioridad, el aluminio es más suave y maleable que el cobre. Ah, mira que bien. Dirán algunos, pero atiende. Significando que es muy sensitivo a la compresión. Puede deformarse plancha con el más rápido, más fácil. Pero eso es un problema porque, miren, después que un tornillo ha sido sobreapretado en el cableado de aluminio, por ejemplo, ¿verdad que sí? Entonces, el alambre, ¿qué va a pasar? Continuará a deformar o fluir aún después que el ajuste ha terminado. ¿Usted entiende? Porque es más maleable. Esta deformación creará una conexión floja y aumentará la resistencia eléctrica en ese lugar. Entonces, esa propiedad, que en otro caso es buena, aquí genera un tema en conflicto con la conducción. La otra imagen, y ya por ahí cerrando, que es la número 9, ¿verdad que sí? Miren, ingeniero. Dice, la mayor expansión térmica y contracción. Vamos a leer, señor doctor. Aún más que en el cobre, el aluminio expande y contrae con cambio de la temperatura con el tiempo. Este proceso, ¿qué va a pasar? O va a causar que las conexiones entre el alambre y el aparato a degradar se pierdan. Por esta razón, los alambres o cableados de aluminio nunca deberían de ser insertados a la exterminación de tipo STAP, es decir, de forma de penetrar, o en forma de bayoneta, o tampoco PUSHING, que es a presión, encontrada detrás de muchos interruptores y toma corriente. La expansión, todos los metales con la variación de la temperatura aumentan y disminuyen su tamaño. No solo los metales, los materiales. Por eso te ve que en algunos puentes ponen como una junta, porque cuando aumenta la temperatura, incluso el concreto expande, es decir, aumenta el tamaño. Hay expansión lineal y expansión volumétrica. Eso también se calcula, yo le he dado la fórmula a los que estudian, si he hecho los materiales. Eso se calcula la expansión. Entonces, el aluminio expande más que el cobre. Mientras aumenta el calor, correcto. Entonces, cuando aumenta la temperatura, él aumenta su tamaño. Y cuando se disminuye la temperatura, se contrae, correcto. Entonces, eso va con el tiempo, ¿qué va a hacer? Que las conexiones queden flojas, porque aumenta y se afloja, aumenta la floja. Todos los materiales, hay que decir eso, doctor, los metales, a mayor temperatura se expanden. A menor temperatura se contraen. Sí, entonces el aluminio tiene un mayor coeficiente de expansión térmica que el cobre. Por lo que hemos leído ya, genera cierto problema. Y por último, ya que me hicieron un... La vibración excesiva. La vibración excesiva. Alguien dirá, ¿cómo así vibración excesiva? Bueno, pues mira, señor lector, la última imagen ya, que es la número 10, creo. La corriente eléctrica se vibra al pasar por el cableado, aunque usted no lo crea. Esta vibración es más extrema en aluminio que en cobre. Y con el tiempo puede causar conexiones flojas. Y ya las conexiones flojas tienen sus intríngulos y sus problemas. Mal la conducción, mal contacto, aumenta un punto de resistencia, aumenta, se focaliza el calor, y ahí vienen los fallos, los incendios, las explosiones. Sí, que hay que decir algo que es importante, doctor, que el aluminio se descubrió en el año 1825 por el padre, uno de los padres, el electromagnetismo, que por el señor Hans Christian Orte. Correcto, bueno, vamos a ir. Que en el año 1827 se sintetizó como parte de un polvo, lo hizo Waller y en el 40... Müller, que es el de la urea. Correcto, que en el año 1854 ya entonces se logró aislar como lingote, que en el año 1855 ya se puso en el mercado internacional, se utilizó. Entonces nosotros nos vamos a despedir, doctor, pero hay que decir algo, que el aluminio también, doctor, tiene 22 isótopos, de lo cual el número 27 es estable y el número 26 es radiativo. Entonces hay que... Gracias, Mente, por la sintonía y nos vemos en la próxima ocasión, ya ustedes saben. Cuando el reloj... Marquen las 6 en este caso. Marquen las 6 en este caso.